Feliz Navidad 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 Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero un año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Oh, 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 oh Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Os quiero un año y felicidad